Si siempre Es la bendición Dentro de ti Si el pozo de Dios Inunda tu corazón No desfluides El ayuno Ni la oración Busca más Ver el rostro Del Santo Dios Dormirse en glorias Pasadas Es peligroso Busquemos en el presente La luz de Dios Dios que bendigo ayer Y era glorioso ¿Qué pasa que ya no sientes La bendición? La bendición La bendición ¿Será que el primer amor Lo has olvidado? Lo has olvidado Será La bendición 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 La bendición